La inmigración aumentó significativamente en España a partir del siglo XX. En unas pocas décadas España se ha convertido en un país receptor de flujo migratorio. En este curso abordaremos la intervención social desde un plano multicultural, particularmente a partir de la situación de las personas inmigrantes. Además, te formará para conocer la importancia de realizar una intervención social especializada, así como para realizar proyectos sociales en la materia.